Lisandro Disponga y de lo ajeno Si pote ve que no es bueno Es una mala experiencia Y la voz de la conciencia Atormenta con su espina Porque fiesta decembrina No es tuya, Lisandro Mesa Lisandro, soy su peligro Planeando un son maracucho Me río cuando te escucho Tu mala interpretación Machucando tu acordeón Y a mi fiesta decembrina Un porrito aquí, un merengue allá Ofende y la virgen chiquiquirá Diste a conocer tu mala intención Con tu voz y tu acordeón Un porrito aquí, un merengue allá Ofende y la virgen chiquiquirá Diste a conocer tu mala intención Con tu voz y tu acordeón Yo soy un compositor De una larga trayectoria Tengo brillante mi historia En el ramo musical Porque no suelo ganar Con escapulario ajeno Indulgencias como bueno Para después disfrutar También te quiero retar Tocándote en acordeón Un ritmo y sabroso son Maracucho y colombiano No cambie un balse zuliano Para oír tu ejecución A ver si le dais el son Sabroso venezolano Y sandroso es un peligro Planeando un son maracucho Me río cuando te escucho Tu mala interpretación Machucando tu acordeón Y a mi fiesta decembrina Un porrito aquí, un merengue allá Ofende y la virgen chiquiquirá Diste a conocer tu mala intención Con tu voz y tu acordeón Un porrito aquí, un merengue allá Ofende y la virgen chiquiquirá Diste a conocer tu mala intención Con tu voz y tu acordeón